El Parlamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos reconoció que el gobierno de Donald Trump solo tiene recursos para los prototipos del muro y no para su construcción. Dijo que verán las decisiones presupuestales para las fases futuras del proyecto. Trump solicitó al Congreso 2.600 millones de dólares para la obra, pero falta que lo pruebe. Ayer venció el plazo para que las empresas interesadas en ganar la licitación presentaran sus proyectos. 732 se inscribieron en este proceso.